Bien, dos y diez. Damos comienzo entonces a nuestra charla. Yo acostumbro a que las charlas, pues para que quede el material también disponible para ustedes, yo capturo pantallazos de precisamente el recorrido que vamos a hacer dentro de la plataforma de MinCiencias para que les quede también el récord ahí y puedan ubicarse también dentro de la presentación. No solamente a ustedes como recordatorio en cierta medida de algunos pasos o pantallas que son esenciales de pronto para el proceso que van a desarrollar dentro de los aplicativos, sino para también aquellas personas que de pronto pues no pueden acompañarnos en esta sesión, ¿sí? Igual, la sesión está dividida en dos, bueno, realmente como en cuatro apartes. Una de ellas es precisamente todo el contexto. Dos, el recorrido teórico en cierta medida, como les digo, de todos los pantallazos o espacios dentro del grupo lab donde vamos a ir abordando temas en particular y una producción en vivo, por decirlo de alguna manera, un recorrido dentro del aplicativo como tal, es decir, al aire. Pero como al aire todo puede suceder y la tecnología nos puede jugar malas pasadas, entonces siempre queda el recurso de la presentación con los pantallazos. ¿Listo? Bien. Bienvenidos entonces a la capacitación de gestión y aprovecha la producción de tu grupo de investigación, ¿sí? Esta charla se da dentro del marco de las jornadas de formación dentro de la estrategia de Investigando Ando desde la Dirección de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenidos a esta charla y espero que sea fructífera para cada uno de ustedes. Ya desde el rol de directores de grupos de investigación o por si en algún momento tienen que fungir ese rol dentro de su grupo de investigación, puedan tener ya una visión y un panorama de qué es lo que sucede dentro de la plataforma y cuáles son los puntos esenciales o claves a tener en cuenta en estos procesos de medición de grupos e investigadores. En particular, el del 2021 que es el que estamos viviendo en estos momentos. Como les mencionaba, la agenda es un poco de contexto, novedades en el modelo de grupos, novedades en la plataforma Gruplag, la visita que hay dentro de la plataforma de Gruplag y unos enlaces de interés que les quedan a ustedes después. Un poco de contexto, ¿sí? Que es el Gruplag, en cierta medida, para dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Es el instrumento o formato electrónico de hoja de vida, no de los investigadores, sino de los grupos de investigación y que es utilizado como para tres grandes bloques de acción dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por un lado, para el registro permanente de los grupos de investigación, ciencia y tecnología e innovación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto permite tener un recuento real de cuál es el tipo de producción, la clasificación y los perfiles que tenemos los diversos grupos a nivel nacional, también por áreas de conocimiento. Dos, para acceso a recursos, ¿sí? Muchas de las convocatorias exigen, en cierta medida, tener ciertas condiciones dentro de los grupos de investigación y estas se corroboran dentro del aplicativo de Gruplag. Por otra parte, tenemos las convocatorias para el reconocimiento de medición y grupos de investigadores dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que es en cierta medida el proceso que estamos llevando a cabo en este momento. ¿Cómo accedemos entonces a la plataforma? A través, precisamente, del portal de minciencias.gov.co, ¿sí? Entramos al enlace de Cienti, o del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, igual aquí les he habilitado el enlace en la presentación, al aplicativo del Gruplag. ¿Quiénes pueden entrar al Gruplag? Pues, los directores de grupo, o a quienes designen el director de grupo que puede tener acceso a toda la información o hoja de vida del grupo de investigación, ¿sí? Si es la información, obviamente, aquí se equipara o se corresponde la misma información del investigador, como dato de usuario y contraseña, en algunos casos, con la misma que se utiliza para el registro en su CBLag, igual la del Gruplag, ¿sí? Antes de comenzar, hay que tener en cuenta, precisamente, que hay unos recursos que están disponibles dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y en particular, pues, dentro de la plataforma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Son unos manuales y tutoriales sobre los aplicativos como tal. No se encuentran actualizados en la última versión que se está trabajando ahorita en el proceso de medición, pero son muy cercanos a la realidad, ¿sí? No muchas cosas han cambiado adentro, ¿sí? Por si, de pronto, necesitan acudir a ellos. Tanto en la plataforma CBLag, como la del Gruplag, o la del Publindex, que hace referencia a las publicaciones de revistas científicas en Colombia. Asimismo, el Instituto Lab, que es la herramienta que se utiliza para hacer el récord a nivel de instituciones que arropan los grupos de investigación y, por ende, a los investigadores dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y así, otros manuales o tutoriales para procesos en particular. Tenemos igual el modelo de medición de grupos del 2021, ¿sí? Que ya está disponible y la guía para el reconocimiento también de grupos de investigación e investigadores. Igual, como les mencionaba Lucy al comienzo, nosotros hemos destinado precisamente todos los recursos, no solamente de las presentaciones o capacitaciones que hemos dado, a nivel de modelo de medición y de plataformas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, están alojándose en nuestro portal www.unap.edu.co en la sección Investigaciones y de allí servicios al usuario y convocatorias, convocatoria de medición de grupos y allí encuentran toda la información adicional. Novedades del modelo, ¿sí? Como bien saben, pues en nuestro país cada dos años, este año, pues este proceso de medición se tardó un poco más, ¿sí? Por efectos de pandemia y otras circunstancias. Somos medidos precisamente para dar cuenta de cuál es el nivel, de qué tipo de producción tenemos a nivel nacional, quiénes se pueden denominar realmente como investigadores en Colombia y qué grupos de personas o investigadores pueden realmente denominarse grupos de investigación, ¿sí? Entonces, en ese proceso de medición y en esos modelos, en cierta medida han estado equiparándose con referentes internacionales y también con nuestro contexto nacional. Es así que en esta oportunidad el modelo tiene tres novedades en cierta medida. La primera de investigadores a nivel de productos y eso, pues obviamente, conlleva a un cambio en los grupos de investigación también. En particular, también se ve reflejado en la plataforma Grupla. Como ya algunos de ustedes conocen, la clasificación de investigadores, precisamente porque, voy a repasar por aquí rapidito, ¿sí? Es porque para poder un grupo tener una clasificación dentro de este modelo de medición, es necesario que tenga investigadores clasificados. Y esto se logra a través también de los productos con los cuales los investigadores de mi grupo, ¿sí? Están dando cuenta de las actividades de ciencia, tecnología e innovación que están desarrollando día a día. Es así que hubo algunos cambios en referencia a la clasificación de investigadores. En el caso de los investigadores eméritos, se da una condición adicional, que es que sea director de trabajos de maestría o director de tesis de doctorales, doctorales, pero finalizadas. Y seguimos con los mismos requisitos que cumplía como investigador emérito. Para el investigador senior, se siguen teniendo en cuenta los mismos requisitos de la medición pasada, donde el nivel de formación era doctorado o, en su defecto, 15 productos de nuevo conocimiento o resultados de actividades de desarrollo tecnológico de innovación, tipo A, en toda su trayectoria académica, ¿sí? Aquí también hay que tener en cuenta que no solamente para algunas clasificaciones de investigadores es necesario, ¿sí? La producción de la ventana de observación, que son cinco años, ¿sí? La que va dentro de la medición del 2021, que contaría desde 2016, sino que adicional para algunas clasificaciones, en particular para los investigadores senior, también hay una producción que se refiere a toda su trayectoria académica. Y en algunos otros tipos de productos, también va durante los últimos 10 años. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Su producción mínima son 10 productos tipo top o tipo A en los últimos 10 años. Y su formación debe ser director, el producto de formación debe ser director o codirector de cuatro trabajos de maestría o, en su defecto, una tesis doctoral, pero finalizada, ¿sí? Para el investigador asociado, entonces, nos cambió la condición en su producción mínima. Su nivel de formación sigue siendo las mismas, doctorado finalizado o una maestría en especialidad clínica finalizada o, en su defecto, siete productos de nuevo conocimiento o resultados de actividad de desarrollo tecnológico e innovación tipo A en toda su trayectoria académica, ¿sí? La producción mínima, como les decía, tuvo una variación. Ahora pasó a tres productos de nuevo conocimiento o resultados de actividad de desarrollo tecnológico e innovación tipo A en los últimos 10 años. Y cuatro productos adicionales de nuevo conocimiento o resultados de desarrollo tecnológico en los últimos cinco años. Entonces, ¿cuántas son adicionales, no? Y los de formación haber dirigido una tesis doctoral o dos de maestría o, en su defecto, ocho de pregrados en los últimos cinco años, que es equivalente a la ventana de observación. Los investigadores junior, ¿sí? Si alguno de sus investigadores hace menos de tres años obtuvo su título doctoral, entonces le cuenta de una vez como un investigador junior dentro de su grupo de investigación por la primera condición, que es que sea graduado con formación doctorado finalizada en una ventana de tres años, ¿sí? Y que tenga un proyecto de investigación o haga parte de un proyecto de desarrollo tecnológico o de innovación o de investigación creación. Si el doctorado lo obtuvo hace más de tres años, entonces vamos a dar cumplimiento a condiciones de formación y producción mínima. De formación, que sea graduado de doctorado o de una maestría o una especialidad clínica finalizada o graduado de pregrado, pero con siete productos de nuevo conocimiento o resultados de actividades de desarrollo tecnológico en toda su trayectoria académica y como producción mínima, un producto de nuevo conocimiento o de desarrollo tecnológico tipo A en toda su trayectoria académica y cuatro productos de nuevo conocimiento o resultados de actividades de desarrollo tecnológico de innovación en los últimos cinco años. Y las condiciones para investigadores extranjeros que tengamos de pronto en los grupos de investigación es que cumpla con los niveles mínimos exigidos de formación, con la producción mínima, con productos de formación y que haya tenido un producto en coautoría con un autor colombiano. Eso en referencia a los investigadores y cómo podrían categorizarse, ¿sí? Ya sea por tipos de las condiciones de formación, producción mínima y productos de formación. Gerli, disculpa. Dale. Ahí con Claudia habíamos hecho una consulta. Eso se queda así, definitivamente, porque en el caso de la profesora Elisa... ¿Cuál consulta hicieron, Ana Patricia? Es que en el caso de la profesora Elisa, ella, pues ella tiene nacionalidad española, no tiene ningún producto publicado con investigador colombiano, entonces ella no podría participar en la medición. Sí participa, pero no la clasifica. Exacto. ¿Hace cuánto está con nosotros? Hace un año. En la convocatoria anterior ella ya estaba, o sea, hace dos años mínimo. ¿Hace dos años y no ha hecho ningún trabajo con otro investigador? No, ha publicado sola. No, ha publicado sola. Yo tengo publicación. No, yo tengo publicación. No, yo tengo publicación por publicación, porque tengan en cuenta que no es simplemente artículos de investigación o libros, sino que hay otros tipos de productos que normalmente, pues, de pronto no los vemos fácilmente ella ha dirigido trabajo de Tesis de Maestría que yo sepa, tiene dos publicaciones yo las tengo referenciadas como resultado de ponencias Ana Patricia, ¿sabes que sí? las ponencias que ella hizo que entregó artículos de las ponencias yo tengo toda esa información como ponencia, esa entraría porque es un producto sí, yo creo que podemos arreglarle el asunto producto de ciencia y tecnología e innovación no me dice que es un producto de nuevo conocimiento ¿sí me entiendes? desde que haya realizado alguna actividad de ciencia y tecnología con alguien en Colombia y que quede demostrado, obviamente podría entrar a clasificarse con un investigador extranjero en Colombia ¿listo? gracias bien, solucionado igual si tienen preguntas vayan a ir haciéndolas de una vez ¿sí? para que aprovechemos y les saquemos el mayor provecho pues a esta sesión ¿sí? que de eso se trata tipologías de productos como ustedes saben entonces tenemos nuevo conocimiento desarrollo tecnológico innovación apropiación social del conocimiento y aquí tuvimos cambios no solamente en su denominación sino también en sus contenidos o en sus subtipologías que ahora tiene también el adjetivo divulgación pública de la ciencia y formación de recurso humano en ciencia, tecnología e innovación una vista rápida ¿sí? de las tipologías de productos por las cuatro categorías grandes que tenemos en los recuadros amarillitos si se dan cuenta están los productos que cambiaron obviamente el bloque que cambió completamente fue el de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia donde entonces ahora tenemos procesos de apropiación social del conocimiento circulación del conocimiento especializado divulgación pública de la ciencia producción bibliográfica ¿sí? igual para el caso de actividades de nuevo conocimiento entraron los libros de formación que los tenemos por acá libros de formación 1 que también son nuevos dentro de esta nueva denominación de productos si quieren ahondar más en el tipo de productos y demás pueden dar cuenta de las otras sesiones donde hemos abordado tipología por tipología de productos ¿sí? igual si tienen preguntas háganlas listo Alba Patricia una pregunta las estrategias pedagógicas que teníamos en otro momento que ahora vienen a ser estos procesos de socialización con la comunidad o de pronto de cadenas productivas deberían de pasarse allá porque está claro que no se debe mover y se deben dejar que te citas donde están pero para que entren en este modelo ¿se deberían de pasar? ¿o eso ya se debe dejar como quedó? Listo el ministerio ha sido muy claro y enfático en decir lo que ya se evaluó y alcanzó su categorización no se mueve se deja tal cual ¿sí? lo nuevo que tengamos en esa misma tipología en cierta medida ¿sí? y que cumpla con los requerimientos de las nuevas es decir si es un proceso que tiene que ver con fortalecimiento de cadenas productivas o es un fortalecimiento o solución a asuntos de interés social ¿sí? entonces si caben esas tipologías quedaría dentro de esas tipologías y es un nuevo producto ¿sí? no obstante si algo que nosotros ya habíamos registrado pero quedó mal registrado le faltó un dato algo y no se clasificó ¿cierto? entonces eso nosotros ¿qué es lo que podríamos llegar a hacer dado el caso? ¿sí? podríamos verificar que el producto obviamente no había sido medido ¿sí? y como no había sido medido entonces nosotros podemos es bajarlo de nuestro CVLA porque en el momento no se pueden editar ¿sí? ahorita cuando entremos se van a dar cuenta que algunos de los productos que estaban en apropiación social del conocimiento si ustedes entran en su CVLA van a darse cuenta que tienen unos asteriscos todos esos que tienen unos asteriscos simplemente son para dar cuenta de que existió esa producción y ahí quedó en ese tipo de tipología o de categorización de ese producto ¿sí? pero no lo pueden editar pero si el producto no fue validado en ese momento no habría que bajarlo o sea simplemente se deja ¿sí? por ejemplo a mí me ocurrió con unos capítulos de libro que no se validaron en el modelo anterior yo no me percaté que no se habían validado y pues ahora está solicitando la carta de bueno la otra carta ¿sí? la carta de ¿cómo es que se llama? son dos cartas la primera de validación del producto y la otra la de crédito esta semana hablando con con Claudia le decía ella estaba muy preocupada porque me dijo pero es que esos productos son antiguos por lo que tú estás mencionando yo le dije sí pero no han sido validados o sea están subidos en el CBLAC pero no fueron validados en su momento por algún error o alguna carta que quedó mal hecha cualquier cosa lo que tú quieras decir en ese caso yo no tengo que bajar los productos simplemente es anexar la carta de créditos ¿verdad? sí ah bueno eso es otra cosa porque esos tipos de productos sí los podemos modificar los otros que tienen asterisco esos no los podemos modificar claro correcto gracias entonces si tenemos de este tipo de productos llámense libros capítulos de libro ¿sí? que no los tuvimos validados en su momento ya sea porque nos faltaba completitud de los requisitos o porque hicimos mal el diligenciamiento y demás entonces pasamos a revisar qué fue lo que sucedió y con eso verificamos qué es lo que le hace falta y con ello hacemos la completitud con tal de que no haya sido medido antes ¿listo? ¿alguien más? ah Lucrecia es una pregunta relacionada precisamente con esos productos con asterisco el cambio en el en el aplicativo fue evidente en febrero luego de salir el modelo de medición ¿cierto? pero puede ser que en el año 2019 y 2020 hubiesen investigadores que sí registraron cositas ahí de su nueva producción 19 y 20 y por tanto están ahí pero no de nuevo ya no pueden no fueron medidos porque no estaban inscritos ¿sí? entonces en este momento la directriz debe ser de tal manera bajarlos porque no están medidos y mirar el acople dentro de las nuevas categorías porque están ingresados el año pasado precisamente algo a Patricia era que si realmente esas estrategias pedagógicas se relacionan o se equiparan con el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social o generación para insumos de política pública o para el fortalecimiento de cadenas productivas que era como la correlación que ella quería hacer entonces si vemos que realmente da cuenta de que es alguno de estos subtipos entonces como había mencionado pues podemos hacer bajarlos y dar cuenta de ellos en la tipología nueva dado que no fueron medidos si eso hay que tenerlo claro producto de este grupo son los familiares de investigación que se incluían en estrategias y ya no podemos incluirlos ahí entonces ahí tenemos pues es que si pues realmente eso ha sido una una dolencia si y una incoherencia también en cierta medida con el ministerio cuando por un lado tira una línea y refuerza y da recursos para formación en investigación desde primera infancia casi con los proyectos de ondas y los programas de ondas y demás y da bastante impulso supuestamente a semilleros de investigación y demás pero en el modelo de medición nuevo no da cuenta de ese tipo de actividades que puede fungir un grupo de investigación entonces han habido muchas peticiones precisamente al ministerio para que dé cuenta de cómo podemos entonces nosotros colocar esa actividad dentro del modelo de medición nosotros participamos como universidad en cierta medida en un colectivo de diferentes universidades públicas y privadas a nivel nacional donde se han emitido una serie de preguntas inquietudes y hasta comentarios y reflexiones acerca de ciertos cambios dentro del modelo y uno de esos tuvo que ver precisamente con los semilleros de investigación en particular para los semilleros de investigación por un derecho de petición que se envió no lo envió la universidad autónoma de Bucaramanga sino otra universidad nacional dieron cuenta entonces que si la actividad como tal de semilleros de investigación se equiparaba realmente con el fortalecimiento o solución a asuntos de interés social que pudieran colocarla por allí más no hace explícito que vayan a validarlo completamente si entonces ellos hacen la validación si realmente esa actividad que se desarrolla dentro del semillero de investigación si es un asunto de interés social si entonces la directriz y de una vez que queda aquí grabado para la universidad autónoma de Bucaramanga es los semilleros de investigación se van a subir por productos de apropiación social de conocimiento y divulgación pública de la ciencia si dentro de el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social obviamente aquí van a tener que dar cuenta de un proyecto que arropa esa estrategia si entonces es el proyecto que desarrolla el semillero de investigación perdón Carolina una pregunta con respecto a eso tenía entendido que también había que subir una carta de una alianza estratégica solamente con ese proyecto que tú o se podría con la carta de alianza estratégica digamos de alguna algún grevio que se relacione con la actividad del semillero no es la la carta que nosotros vamos a dar o emitir en cierta medida para decir que realmente pues da cuenta de esa actividad ¿sí? porque nosotros no podemos decir que nosotros estamos trabajando dentro de los semilleros de investigación por ejemplo con el sector textil de Bucaramanga ¿sí? cuando nosotros no hemos tenido de pronto el relacionamiento directo con el sector textil otra cosa es que por cuentas secundarias hayamos accedido a información y demás con ellos pero no les hemos estado solucionando un problema directo a ellos no 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 sí exactamente para lo de los semilleros sí pero si de pronto es una empresa ya pasaría a ser lo de la cadena productiva y la empresa está ahí ahí se cambiaría la carta que tú o sea el proyecto que estás mencionando por la carta de al lado estratégico ¿sí? claro porque es que bueno aviso parroquial para quienes no han acudido a nuestra página web dentro de la página web y en el sitio donde les mencionaba que es el de investigación subsección de convocatorias de medición de grupos allí van a encontrar ustedes en la parte de procesos adicionales una guía para verificación y cumplimiento de requisitos por tipo de producto de investigación que tengan en esa guía está explicadito mejor dicho venga y paro aquí de compartir voy a la una rápidamente y les muestro en donde es para que vean que allí tenemos entonces allí tenemos entonces nosotros una guía donde da cuenta de cuáles son los soportos que se necesitan por cada tipo de producto para que nosotros lo validemos pero asimismo da cuenta de cuáles son los requisitos que necesitan ustedes subir dentro del CBLAC para que quede validado ¿sí? ahora esto está entonces Alba Patricia para el caso particular si lo que necesitan allí es una carta de alianza con el sector si esta la guía para verificación y solicitud de certificados correcto ya con esa carta no necesitaríamos el proyecto porque es otra cosa diferente a la estrategia pedagógica que ahora se llama no sé qué social con la comunidad ¿sí? Sí señor es que precisamente como cambiaron las tipologías entonces por ejemplo antes no teníamos lo de cadenas productivas ¿sí? Entonces por aquí si se dan cuenta ¿quién habla? ¿quién habla? Lucrecia Lucrecia Ah perdón dale Lucrecia pero dentro de la estructura del aplicativo cuando cualquier proceso de estos de apropiación social lo obliga a estar enmarcado dentro de un proyecto ¿sí? Pero no es la carta la que necesita No no pero entiendo que Ana lo que está diciendo Alba es que no se necesita el proyecto No 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 siempre todo tiene que estar anexado a un proyecto para poder validar de alguna manera entre comillas las estrategias pedagógicas con los estudiantes de semillero pero claro todo tiene que estar articulado en un proyecto si no no nos valdría Ok perfecto Listo Alba mira aquí fortalecimiento de cadenas productivas esto es lo que necesita enviarnos a la dirección de investigaciones al correo de productos con Claudita ¿sí? Y esto es lo que necesita subir la certificación que es emitida por la agremiación Correcto ¿Listo? Sí Gracias Ok perfecto vuelvo entonces por acá Espero que esta claridad les haya servido a varios aquí Listo Entonces ya dimos como un barrido a los tipos de productos ¿Cuáles son importantes para categorización del grupo de investigación? Los productos top y los productos A ¿Sí? Son los que me van a garantizar en cierta medida que yo quede categorizado o no como grupo de investigación No quiero decir que los otros no tengan relevancia o importancia ¿Sí? Pero los que me van a garantizar y me van a dar los mayores puntos son los top y los A Como productos top entonces siguen siendo los artículos A1 los artículos A2 los libros A1 los libros A los productos tecnológicos o patentes A2 los A1 los capítulos de libro A los capítulos de libro A1 con toda su condición ahora que tienen diferente de requisitos el las modelos de utilidad A1 o los modelos de utilidad A2 las variedades vegetales tanto 1 como 2 las regulaciones normas y reglamentos tipo A las productos de actividades de arquitectura arte y diseño tanto A como A1 y las nuevas razas o variedades animales también se contemplan como productos top los productos A entonces tenemos los artículos B los artículos C los libros B los capítulos de libro B los productos tecnológicos o patentes tipo 3 las variedades vegetales 4 las variedades vegetales tipo 3 los modelos de utilidad 4 los modelos de utilidad 3 los productos patentados tipo 4 las poblaciones mejoradas calidad B los productos resultados de creación o investigación B los diseños industriales con calidad A los esquemas de circuito integrado el número de plantas piloto las empresas creativas y culturales las empresas de base tecnológica los secretos empresariales los signos distintivos los prototipos industriales las innovaciones generadas en gestión empresarial con calidad A y calidad A2 las regulaciones normas y legislaciones tipo B y el número de normatividades del espectro radioeléctrico esos son los productos tipo A novedades para los grupos indicadores entraron unos nuevos indicadores a la categorización de grupos el indicador de permanencia de investigadores ¿qué quiere decir este indicador de permanencia? pues es el tiempo de permanencia de los integrantes que han sido investigadores reconocidos en alguna de las convocatorias realizadas en un espectro entre 0 y 1 que es la ventana que tienen para hacer el cálculo ¿sí? ¿qué quiere decir esto? pues que nos van a medir por lo que haya hecho el investigador no por la cantidad de investigadores sino por lo que ha hecho el investigador estando en el grupo de investigación ¿sí? 2 trayectoria del grupo ¿sí? es el comportamiento histórico de los grupos de investigación en cada una de las 5 convocatorias anteriores ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que va a medir en cierta medida pues la evolución del grupo ¿sí? o ¿qué le ha pasado? se ha tenido altibajos precisamente para que el ministerio pueda dar cuenta de qué le ha pasado a los grupos de investigación y cómo las políticas de ciencia y tecnología los han afectado o no ¿sí? entonces si hemos sido categorizados o no esto entra precisamente en el indicador de trayectoria del grupo el indicador de estabilidad ¿sí? es la máxima diferencia de tiempo entre las fechas de publicación de dos productos de nuevo conocimiento en los últimos 10 años ¿sí? a la fecha del cierre de la ventana de observación ¿qué quiere decir esto? que si nosotros somos un grupo de investigación pues debemos estar generando productos de nuevo conocimiento ¿sí? teniendo en cuenta cuáles son los productos de nuevo conocimiento si hemos estado produciendo nuevo conocimiento en un lapso mayor a dos productos durante los últimos 10 años pues hay que ver qué es lo que ha estado haciendo realmente el grupo ¿sí? tres el indicador de cooperación que ya lo teníamos ¿sí? el de cooperación pues habla precisamente del trabajo conjunto entre grupos es decir la coautoría que hay de un producto con una evidencia clara de una conexión o colaboración entre los autores ¿sí? es decir qué tanto cooperamos entre grupos cohesión ¿sí? esto es una colaboración interna es decir qué tanto dialogamos o reflexionamos con nuestros integrantes de grupo ¿sí? que no somos islas a las que nos denominamos grupo de investigación sino que realmente hay un trabajo conjunto ¿sí? y por último el indicador de producción es decir el que arropa precisamente toda la producción que tienen mis investigadores dentro de las cuatro grandes tipologías de productos que tenemos y define el indicador de producción único para el grupo ¿sí? este indicador de producción da cuenta precisamente en el espectro del área de conocimiento también ¿sí? no solamente lo que yo haga puede que yo esté moviéndome y esté haciendo cosas muy buenas ¿sí? y esté produciendo realmente nuevo conocimiento desarrollo tecnológico de innovación para el país pero así como yo me moví a producir pues todos los de mi área de conocimiento también entonces eso también va a equiparar algunas cargas dentro del sistema clasificación de los grupos ¿sí? esta clasificación de los grupos entonces ¿cómo se da? ¿sí? es a nivel de los requisitos ya vimos ya vimos cuáles son los indicadores con los cuales nos van a medir el de estabilidad el de permanencia el de trayectoria el de cohesión y los años de existencia que ya estaban contados con anterioridad nos van a ver los integrantes que ya estaba dentro del modelo anterior indicador de productos de formación de recurso humano indicador de apropiación social de conocimiento y divulgación indicador de productos tipo A productos tipo Top y en dónde va a ir quedando ¿sí? el grupo de acuerdo a toda la producción que va teniendo ¿en referencia a quién? al área de conocimiento ¿sí? entre más cerca esté del cuartil uno pues obviamente voy a tener mayor posibilidad de clasificación alta para poder clasificarme en A uno ¿sí? como grupo de investigación debo estar en un indicador de producción superior al cuartil 25% superior o estar dentro del cuartil uno de producción de mi gran área de conocimiento ¿sí? debo igual estar en ese 25% superior del indicador de productos Top debo tener un indicador de productos A no cuenta acá sino solamente los A y que sean mayor que cero ¿sí? el indicador de apropiación social del conocimiento debe ser mayor que cero ¿sí? con tal de que yo haya colocado un producto de este tipo ya es mayor que cero ¿sí? un indicador de productos de formación de recurso humano debe ser mayor que cero de los integrantes debe tener un investigador emérito senior o asociado que esté vinculado al grupo el indicador de estabilidad debe ser menor o igual a 12 eso quiere decir que un producto de nuevo conocimiento máximo cada 12 meses es decir uno por año ¿sí? y un indicador de permanencia mayor o igual que cero cinco un indicador de trayectoria mayor que uno mayor o igual que uno el indicador de cohesión mayor que cero es que haya un producto que hayamos hecho entre dos o como mínimo dos personas dentro del grupo de investigación y los años de existencia cinco años de existencia para el tipo A ¿sí? igual el indicador de producción en el 50% superior o en el cuartil dos productos top o A tipo que sean mayor que cero mayor que cero también el indicador de producción de apropiación social del conocimiento ¿sí? mayor que cero el indicador de productos de formación ya sea que yo haya generado una dirección de trabajo de maestría una dirección doctoral un nuevo haya colaborado en la creación de un nuevo programa de maestría o doctorado haya generado un curso dentro de la maestría o el doctorado ¿sí? indica y los integrantes entonces debe tener un emérito o un senior o un asociado que esté vinculado el indicador de estabilidad entonces se corre un poco más seis meses más son 18 meses año y medio para que sea el lapso entre un un producto y otro de nuevo conocimiento el de permanencia que sea mayor o igual que 0.5 el de trayectoria mayor o igual que 0.7 el de cohesión mayor que cero y los mismos cinco años de existencia para los tipo B que el indicador de producción quede en el 75% superior o 4.3 que el indicador de productos top o tipo A sea mayor que cero que el indicador de apropiación social del conocimiento sea mayor que 0 que el indicador de productos de formación tipo A sea mayor que 0 o tipo B mayor o igual al cuartil 2 superior entonces aquí entramos a mirar cuáles son esos productos tipo A de formación y tipo B de formación de recurso humano integrantes entonces aquí dice que esté categorizado ya sea junior asociado senior o emérito o también un integrante vinculado con doctorado puede llegar a ser un grupo B si cumple con todo lo anterior un indicador de estabilidad menor o igual a 24 meses dos años de producción de nuevo conocimiento indicador de trayectoria mayor que 0 y tres años de existencia finalmente para los grupos C un indicador de grupo mayor que 0 un indicador de productos top mayor que 0 de productos A igual mayor que 0 de apropiación mayor que 0 de formación tipo A o tipo B mayor que 0 o que haya dirigido algo si los integrantes puede hacer que no estén categorizados el indicador de estabilidad entonces nos dan 30 meses en la en la periodicidad de la producción de nuevo conocimiento y el indicador de trayectoria mayor o igual que menos 0 7 y dos años de existencia como mínimo novedades en la plataforma si quienes ya han estado ingresando y verificando información dale Mario es que devuélvete un momentico porque me quedaste de explicar los productos en la tipología de la grupo B y cuando hablamos del indicador de productos de formación que cuáles eran esos productos listo entonces las tesis que tienen por ejemplo distinción ya sean meritorias o laureadas esas tienen una distinción y entrarían entonces aquí para hacer parte precisamente del indicador de productos de formación de recurso humano si las que tienen distinción ah bueno pero entonces no 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 si una cosa entonces por ejemplo si yo he creado dos maestrías el mayor que 0 me lo va a dar es por categoría y no por categoría B por ejemplo el mayor que 0 bueno lo decía por ejemplo el creación de un programa vengan y paso dejo de compartir por acá y voy a abrir si lo que lo que quiero lo que la pregunta mía va o sea es independiente el producto si es de menor o menor o mayor categoría si tengo de mayor categoría también suman en esos de ah eso es lo que claro no exclusivamente el producto de esa casilla si tengo de mayor mejor todavía así no alcanza claro obviamente esos son los requerimientos mínimos para quedar categorizado en esa categoría si porque por ejemplo nosotros tenemos la mayoría tenemos dirección de trabajo de maestría la mayoría tenemos creación de programas de maestría este y entonces por ahí le estamos apuntando a pero no alcanzamos a por otras cosas como nos pasó la vez pasada con los trabajos de maestría que a medida que van pasando los años pues le toca a uno buscarse más trabajo para poder cumplir con el requisito y otra cosa que me parece absurda del sistema de medición por ejemplo si yo tengo tres trabajos de maestría dirigidos y tengo siete de pregrado ese siete de pregrado se me iluye y no me reemplaza uno de maestría que eso es lo ridículo eso te serviría para clasificarse si llegaras a tener ocho de pregrado para poder ser un junior por eso pero es que solamente me suman los ocho de pregrado no los siete y tengo tres de maestría y tengo siete de pregrado y se pierden los dos la misma vaina que nada si eso es lo que a uno le da tristeza mira para verificarte y darte claridad de los tipos de productos tipo A de formación de recurso humano entonces tenemos direcciones de trabajo doctoral con calidad A direcciones de tesis doctoral con calidad B es decir simplemente que haya sido una dirección de trabajo doctoral entraría en B pero si tiene distinción es A ¿sí? apoyos a la creación de programas doctorales con calidad y apoyo a la creación de cursos del grupo pero para programas doctorales ¿sí? acuérdense que estos productos última pregunta sobre eso en cualquier tiempo ¿cierto? en cualquier tiempo de creación del grupo eso no tiene no dice nada no, no pero es que no dice nada sobre la ventana de creación bueno la ventana de creación sí disculpe una pregunta hablas con Mariluz bienvenida no te había visto mira las codirecciones no valen en maestría y doctorado sí claro que sí vale lo mismo que la dirección igualitita es que como dices es igual no es igual porque entramos en la plataforma y cuando ustedes han entrado a registrarla porque estos tipos de productos pues donde salen pues precisamente en el CVLAG es donde ustedes lo dirigen lo que pasa es que después se amarran desde el GROUPLAG y en el GROUPLAG es donde le va a salir este tipo de formación para poder clasificarse el grupo ¿sí? vale pero obviamente lo más importante es que sí cuentan las codirecciones sí claro que sí bueno y otra y otra me acabo de acordar de otra las renovaciones de registro de los programas también ¿cierto? ah ahí tenemos detalles técnicos porque es que yo tengo una nueva resolución sobre ese programa de maestría y tengo renovación sobre los cursos debe ser un producto nuevo no el mismo ahí tenemos una una discusión en cierta medida ¿por qué? porque una cosa es la creación del programa y otra cosa es la actualización del programa ¿sí me entiendes? a no ser que el programa se haya actualizado o el curso se haya actualizado completamente o sea se haya rediseñado sí pero ¿cómo lo prueba uno? si lo que sube es la resolución ¿cómo se comprueba? ¿sí? ¿cómo se comprueba? ¿por qué? porque es que ¿qué es lo que le piden a ustedes para subir esto? ¿sí? ¿qué les piden? ¿el certificado que se emite? pero adicional a eso les piden el acto administrativo con el cual está registrado el programa ¿sí? y entonces sigue siendo el mismo registro no, no, no los registros salen con resolución diferente cada vez el número ¿ah, listo? entonces ¿ya? actividades relacionadas con formación tipo B entonces las trabajos de maestría con calidad A las trabajos de maestría con calidad B o sea que tengan distinción o no los trabajos meto la cucharada meto la cucharada ay Dios mío ese reconocimiento de los trabajos de grado de maestría que es tan precario en el reglamento de posgrados eso nos cuesta y nos corre en contra todo tiende a mejorar sí y estamos en ese proceso también sí para hacerlo rápido sí porque ahí no o sea realmente corre en contra corre en contra el mismo reglamento como lo tenemos estipulado para ese reconocimiento listo los trabajos de pregrado vinculados con distinción o sin distinción los trabajos de investigación los proyectos de investigación y desarrollo vinculados al grupo tipo A o tipo B y tipo C los proyectos de investigación creación con calidad A, B o C los proyectos de investigación desarrollo e innovación con calidad A y B y los el número de proyectos de extensión y responsabilidad social vinculados al grupo con calidad y los apoyos a creación de programas de maestría registrados en el grupo con calidad bueno Toma nota para que le digas a Carolina Silva nosotros nosotros no tenemos ningún tipo de distinción para los trabajos de pregrado en nuestro reglamento estudiantil de pregrado si esto va a ser una nueva medición toca meterle distinciones a los trabajos de pregrado en el reglamento estudiantil pues en algunos programas si existen las distinciones tanto en pregrado como en maestría si lo que pasa es que no está estandarizado no en el reglamento estudiantil de pregrado eso no existe por lo tanto no es válida así te lo certifique un programa porque la distinción le daré el comentario a Carolina quien está abordando ese tema para que lo lo valide lo valide y entonces pues nos dé cuenta precisamente también de ese proceso que se va a seguir al interior de la universidad porque como decía estamos en procesos de mejora y esto es uno de ellos y como estamos en reforma de reglamentos esos dos puntitos tanto el de pregrado como los de maestría y como no está incluido doctorados y los de doctorados deben estar en los reglamentos superiores no en las reglamentaciones internas de los programas porque eso no es un reconocimiento institucional no es un reconocimiento de programa listo volvimos entonces acá si novedades en la plataforma quienes ya han podido entrar en la plataforma se dieron cuenta que hay unas novedades si esas novedades cuáles son en primer lugar pues tan pronto entran les sale precisamente cuáles son las fechas de inscripción para dar cuenta de que el grupo va a participar dentro del proceso de convocatoria así mismo les preguntan si si van a participar o no van a participar para este caso los grupos de la universidad obviamente en su totalidad se van a presentar a no ser que esté en un proceso de fusión o de articulación con otro grupo de investigación de resto todos van a participar si si se dan cuenta hubo algunas novedades esta que está acá marcadita si que es equipo robustos y especializados ahorita vamos a abordarla en particular igual hubo también unas novedades en cuanto a líneas de investigación listo empezamos entonces con identificación del grupo si esta identificación del grupo me pide datos básicos instituciones que avalan este grupo de investigación y donde es que reside el grupo de investigación datos básicos entonces encontramos precisamente pues toda la información general del grupo desde el año de su creación hasta quién es el director y también hay la posibilidad de decir quién es un segundo líder del grupo y si es un centro de investigación y desarrollo tecnológico posiblemente también se puede dar cuenta desde la información del grupo y en qué área de conocimiento es a la que está relacionado y a qué programa de ciencia tecnología e innovación pertenece integrantes del grupo que es el siguiente y dentro de los integrantes del grupo ustedes entonces si entran a sus respectivos grupos que les saldrá el nombre de todos los integrantes y desde cuándo están vinculados al grupo de investigación igualmente pues cuál es el vínculo desde cuándo tiene el vínculo les saldría si le dieran acá clic en vínculos y aquí los lleva pues obviamente a la hoja de vida de cada uno de los investigadores que tienen adscritos líneas de investigación aquí es donde les digo que hay una novedad antes las líneas de investigación eran de decoración en cierta forma porque no eran utilizadas por el sistema realmente para algo para dar cuenta realmente de hacia dónde es que va dirigida la producción del grupo ¿sí? simplemente las diligenciábamos y quedaba ahí radicada la información de cuáles eran las líneas y salían en la hoja de vida del grupo en las líneas de investigación y nada más no ahora sí están explícitas tanto para investigadores como para proyectos de investigación entonces entran a líneas de investigación y entonces ustedes podrán vincularles salen las líneas de investigación que ustedes tienen declaradas y activas en este momento ¿sí? les sale la posibilidad de vincular integrantes y vincular proyectos y asimismo agregar nuevas líneas de investigación recuerden que para agregar una línea de investigación a su grupo deben seguir también el procedimiento que está establecido y que se encuentra en donde allá en la página de la UNAP investigaciones ¿sí? grupos de investigación procesos gestión de grupos de investigación ¿sí? si entonces nosotros lo que queremos es empezar a vincular ¿cierto? investigadores o proyectos a las líneas que tenemos radicadas entonces yo voy a darle a integrantes que voy a vincular un integrante a una línea de investigación ¿por qué? porque no todos los integrantes dan cuenta de su producción para las tres líneas o N líneas que se tenga dentro del grupo listo le doy en donde clic le doy clic a la línea donde quiero integrar al investigador y ella se me va a colocar en el numerito de la línea donde ella se me va a colocar de este color azulito ¿sí? cuando ella se coloque de ese color azulito entonces yo le puedo vincular un integrante o vincular proyectos voy a decirle que voy a vincular un integrante ¿sí? él me va a decir cuál integrante es el que de los que yo tengo es el que voy a seleccionar para esa línea me va a dar cuenta de los que ya tengo vinculados a esa línea ¿sí? y me va a decir usted quiere vincular otro entonces yo le digo sí búsqueme a X personaje y le doy seleccionar y de una vez me queda vinculado a esa línea eso queda ¿de qué nos va a servir en cierta medida? nos va a servir precisamente para medir las capacidades que nosotros tenemos en referencia a producción por focos o áreas específicas de conocimiento es decir cuál es el nivel de producción y quiénes están produciendo por cada línea de investigación que se encuentra erradicada por la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología si yo lo que digo es que voy a vincular proyectos ¿sí? entonces yo le digo nuevamente voy a vincular proyectos ¿sí? y allí entonces él me va a sacar cuáles son los proyectos que ya tengo vinculados a la línea ¿sí? y me va a decir cuáles de los que tengo quisiera yo vincular ¿sí? y los vinculo tal cual como los integrantes ¿sí? si lo que yo quiero es generar una nueva línea de investigación me va a pedir el nombre de la línea el objetivo de la línea los logros que yo voy a cumplir de la línea o metas ¿sí? y los efectos de esa línea dentro del grupo ¿sí? es decir realmente porque necesito incluir esa nueva línea dentro del grupo eso tiene que ver entonces con las novedades en cuanto a líneas de investigación para los planes estratégicos aquí nos sale cuál es la visión cuál es la misión y cuáles son las metas o los objetivos estratégicos que se ha trazado el grupo en algún momento en la universidad equiparábamos esta información de planes estratégicos con el plan estratégico de investigación por grupos que nosotros desarrollábamos en este en este caso en particular vamos también a hacer un ejercicio después de referenciar precisamente cuáles son nuestras capacidades por cada uno de los grupos para ver cuál va a ser ese plan estratégico para cada uno de los grupos ¿sí? pasamos entonces a productos del grupo como tal estos productos del grupo entonces sean entonces a nivel de colecciones científicas y productos de formación y extensión dime Luzma Mariluz Liliana ah Lili perdón hola no con respecto a lo anterior con respecto al plan de grupo significa que que vamos a hacer como un ejercicio institucional en el cual los grupos van a refinar o van a seguir unas directrices para la elaboración de su plan si eso vamos vamos a hacer ese ejercicio Lili una vez referenciamos precisamente cuáles son las capacidades institucionales que tenemos ¿sí? porque no podemos empezar a planear futuros si no sabemos realmente qué es lo que tenemos hoy sí es cierto entonces pero eso lo haremos antes de la convocatoria antes del cierre pues esperamos aunque esto no da cuenta dentro del proceso de medición lo del plan estratégico del grupo ¿sí? no es una condición esperemos que podamos hacerlo no lo sabemos bueno mal que está quedando aquí grabado sí que si no no se puede dar precisamente por tiempo y porque la priorización es la medición ¿sí? entonces pues si será si lo tenemos proyectado para realizarlo una vez identifiquemos realmente cuáles son nuestras capacidades para empezar a focalizarnos chévere porque a nosotros nos preguntan con cierta frecuencia acerca del plan y los OKR definidos por la facultad y como desde los grupos estamos contribuyendo a esos OKR y pues digamos que hay una articulación ¿sí? pero pero probablemente los planes de los grupos no se hicieron pensando en esos OKR ¿sí? sino que ha tocado un exacto estamos totalmente desarticulados sí nosotros cuando nos preguntan por los programas académicos que usted como grupo de investigación ¿cómo es que le va a apoyar a este programa? pues nosotros tenemos que alinearlos a los OKR que tiene ese programa entonces decirle sí, mire yo le voy a dar tantos tipos de productos dentro de esa categoría y demás ¿sí? pero no es un trabajo realmente reflexivo donde podamos dar cuenta realmente de nuestro horizonte de producción posible ¿sí? teniendo en cuenta una focalización listo de nada Lili muy bien por tu pregunta productos del grupo ¿sí? entonces cuando ustedes entran a productos de grupo entonces van a haber dos categorías las colecciones científicas perdón tres colecciones científicas productos de formación y extensión y productos vinculados ¿sí? entonces bueno colecciones científicas simplemente les va a salir en la parte si tienen alguna colección científica o no es decir si tienen ese tipo de producto dentro del grupo ¿sí? en productos de formación si les salen estos subtipos es decir si tienen programas han participado en la generación de programas académicos de doctorado de maestría otro tipo de programa académico entonces aquí entrarían los de pregrado los de especialización ¿sí? que muchas veces los investigadores dicen pero eso no cuenta pues no cuenta para su clasificación pero sí para su perfil y también para el perfil del grupo de investigación los cursos de doctorado los que se hayan creado diseñado los cursos de maestría y los cursos de especialización o de extensión ¿sí? dan cuenta aquí simplemente tendríamos que darle agregar al programa y me saldría la información que me solicita ¿qué me solicita? pues ¿cuál fue el programa al que fuimos me saldría perdón aquí no puedo agregar agrego el programa trayéndolo desde el investigador donde amarramos este producto acuérdense que los programas la generación o la creación de programas va amarrado a personas ¿sí? no al grupo como tal a no ser que todos los integrantes del grupo estén ¿cierto? pero normalmente es a una persona a la que se le amarra y se trae dentro del grupo no obstante varios pueden participar ¿sí? redes vinculadas ¿por qué es importante generar las redes o tener las redes dentro de el 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 de cómo es que usted se está relacionando y con quiénes se está trabajando adicional al tipo de producción que usted tiene conjunta con otros grupos de investigación fuera o externos ¿sí? es decir en qué comunidades científicas es en las que usted realmente se mueve como grupo de investigación ¿sí? acuérdense que estas redes también se vinculan ¿por dónde? por sus investigadores dando cuenta precisamente de cuál a cuál pertenece cada una ¿sí? si yo quiero vincular una red nueva entonces le digo vincular voy y veo cuál es nueva de quién me la voy a traer y me la traigo del investigador quien la tiene ya registrada en su CBLAD colaboración entre grupos ¿sí? aquí es importante precisamente no solamente por los indicadores de cooperación ¿sí? sino porque realmente damos cuenta con quién es que nosotros hemos estado trabajando mancomunadamente ¿sí? esto da cuenta precisamente de la dinámica de intercambio de conocimiento que usted tiene con otros grupos de investigación yo sé que muchas veces esto no lo diligencia ¿sí? entonces sí es importante hacer bueno aquí me faltó uno y es relación con empresas ¿sí? esto también da cuenta de cómo el grupo se inserta en la dinámica empresarial ¿sí? pudiendo precisamente hacer como una transferencia de conocimiento al sector empresarial entonces en esa relación con empresas me pide con cuáles empresas es con las que yo he tenido realmente una relación que sea demostrable ¿no? este es otro nuevo que hay dentro del grupo ¿sí? dale habla Mariluz Mariluz si ya vi aquí que se alumbró que eras tú una pregunta ahí con eso de relación de empresas para por ejemplo en el caso nuestro tenemos un proyecto de investigación que es con una clínica pero no es aquí en Colombia sino por fuera de Colombia ¿podría ubicarse ahí? ¿con la Mariluz? claro que sí claro que sí aquí en la empresa no acuérdense que las organizaciones no solamente se enmarcan como organizaciones del sector productivo ¿sí? y de pronto también en mi discurso lo dije de esa manera pero también con otro tipo de organizaciones ¿sí? ya sea como pues una una clínica precisamente es una empresa también como tal o una ONG también es una empresa ¿sí? es una organización no gubernamental pero es una empresa también ¿sí? en la connotación de empresa ¿sí? equipos robustos Juan Carlos Rodríguez cuéntame una preguntita cuando hablas de las ONGs ¿cómo se demuestra una participación con una ONG? por ejemplo en mi caso que estamos con una ONG francesa que es Tetratis ¿cómo demuestro eso? exacto nosotros tenemos esa relación o ese vínculo a través de un proyecto ¿a través de qué actividad de ciencia y tecnología? es un proyecto el proyecto de los Alpes a los Andes listo ¿el qué es lo que hace el sistema? por eso digo que es una relación verificable ¿sí? él va a buscar aquí nosotros le podemos ingresar porque aquí simplemente le podemos registrar ¿sí? ah bueno no tengo el pantalla pero ahorita cuando entremos al sistema pues lo verificamos ¿sí? cuando entremos ahí él me va a preguntar con qué empresa y yo la puedo diligenciar o la puedo traer si ya la tengo adentro ¿sí? entonces él va a hacer después el cruce con qué qué producto o qué actividad es la que yo estoy haciendo con esa organización ah ya listo ¿ya? por eso es verificable ok perfecto listo gracias ¿sí? los equipos robustos especializados esto se dio precisamente a la luz de toda la la pandemia ¿sí? ¿por qué? porque cuando empezamos a pensar en dar soluciones precisamente a esta nueva normalidad pues los primeros llamados fueron los laboratorios que teníamos dentro del sistema nacional de ciencia y tecnología o los grupos de investigación que trabajan precisamente en estas áreas de conocimiento que podían dar cuenta de un proceso de vacunación o un proceso de generación de una vacuna o de instrumentos que pudieran ser de ayuda precisamente para procesos de mantenimiento de una persona con vida ¿sí? entonces Minciencias en algún momento lanzó una convocatoria para la gran encuesta en cierta medida de laboratorios a nivel nacional para ver cuáles eran las capacidades que tenía el país para responder a esto ¿sí? y ahí se dio cuenta que nuestros laboratorios no estaban completamente dotados y tampoco tenían las capacidades para poder desarrollar ciertos tipos de productos que eran necesarios en su momento y que siguen siendo necesarios aún ¿sí? entonces por eso precisamente nace esta este ítem dentro de los group lab ¿sí? donde los laboratorios y muchas veces los laboratorios obviamente arropan arropan grupos de investigación o los grupos de investigación trabajan dentro de un laboratorio ¿sí? entonces aquí se da cuenta realmente del equipamiento que tienen los grupos de investigación con eso en el momento que se puedan presentar a una convocatoria ya sea para obtener recursos para infraestructura física y tecnológica se puede dar cuenta precisamente de qué tienen y qué no tienen o si voy a verificar capacidades para generación de un producto en particular voy a darme cuenta qué tiene y qué no tiene ¿sí? como les decía entonces equipos robustos especializados me pide el nombre del equipo la marca el modelo qué servicios son los que yo ofrezco qué es lo que hago dentro de el grupo o el laboratorio con ese equipo en particular ¿sí? ah bueno y dónde está ubicado el equipo en particular verificación de información el verificador esto así uno lo ve aquí dice ah no ha cambiado nada sigue igual como lo veíamos antes no ¿sí? nos va a salir después pues nos sale primera instancia estas las tipologías con las ventanas por años que tienen de validación los productos por cada una de las categorías y seguidamente nos van a salir las el listado por tipos de productos y subtipos de productos ¿sí? si yo le doy aquí a generación de nuevo conocimiento me salieron artículos publicados en revistas yo le di clic aquí y me salen precisamente pues los artículos que están registrados y la verificación de completitud dentro de el sistema ¿sí? lo van a ver de esta manera ¿sí? como un despliegue precisamente de cada una de las tipologías si ustedes les dan clic a cada una de ellas pues le va a salir como lo vimos en la en la diapositiva anterior ¿sí? traje este caso a colación aquí donde hay X precisamente para ver que desde aquí nosotros podemos dar cuenta también de qué cosas todavía no han arreglado nuestros investigadores que nosotros nos trajimos de su group lag o que todavía estaban o que estaban dentro de la medición anterior o mediciones anteriores amarradas al grupo de investigación pero que siguen sin completitud o que realmente si no las vamos a completar porque realmente fue un error esto realmente no correspondía a esta tipología hay que hacerle llamado precisamente al investigador que dé de baja ese producto para nosotros poder también bueno lo desligamos de aquí del group lag para que lo dé de baja porque si ese producto realmente o no da cumplimiento tanto a la categoría o a los a los requerimientos como tal en algunas en algunos casos hay producción repetida si entonces si él encuentra algo repetido pues también me va a dar cuenta precisamente aquí en el group lag si esta herramienta les sirve a ustedes para poder darle la trazabilidad precisamente a los investigadores en cuanto al diligenciamiento que ellos están llevando de su producción como mínimo para una primera sentada con ellos y decirles este es el panorama que de esto ya arregló que no arreglado que tiene adicional y que no tiene para empezar a traérmelo y ver el verificador de información vamos entonces a la visita dentro de la plataforma voy a pasarme entonces de una vez allá estos son unos enlaces de interés que les quedan a ustedes entonces dentro de la presentación para que después puedan ser visitados ya sea a ustedes como investigadores pero también como directores de grupos de investigación ok entramos entonces en la plataforma minciencias vamos podemos entrar por acá por ciente y normal o de una vez ingresamos al grupo listo 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 entramos entonces si si se dan cuenta pues es todo lo que les había empezado a mostrar desde el otro lado la identificación del grupo los datos básicos que ya lo vimos ahora internet está un poco lento los integrantes los integrantes del grupo si puedo ver integrantes o invitar integrantes si cuando le doy ver integrantes me dice quiénes son los que tengo y de y de y desde cuándo si 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 yo quiero llegar a invitar a alguien si entonces tendría que buscarlo aquí y le doy le mando una invitación con eso le llega el CVLAC de él y entonces de allí él me acepta la invitación o no y me queda aquí marcado y cuando yo vuelva a entrar al grupo me va a salir tan pronto entra en la primera pantalla solicitudes aceptadas y yo puedo ver de quién es y de una vez lo vinculo si lo de las líneas de investigación si que ya lo vimos si le damos aquí clic en el numerito para poder hacer ingreso de un integrante o hacer vinculación de proyectos si se dan cuenta se ponen en azulito igual si yo quiero editar las líneas que ya tengo pues le doy editar y automáticamente pues veo la información de la línea si esto sirve precisamente para aquellos grupos que han estado en reestructuración y que entonces necesitan dar cuenta precisamente de cuál es el objetivo de la línea o cambiar algo dentro de ella si listo si lo que yo quiero es vincular un integrante a esa línea entonces si aquí me muestra los integrantes que hacen parte de esa línea si yo le digo no voy a buscar a otra persona dentro del grupo para enlazarlo a esa línea de investigación listo aquí me salen todos los posibles dentro del grupo de investigación que entonces yo simplemente le daría clic y le digo vincular y de una vez entonces este investigador quedaría vinculado a la línea que estamos trabajando si yo lo que quiero es vincular proyectos si entonces esta vinculación de proyectos entonces tenemos estos proyectos por aquí yo le digo yo voy a vincular un proyecto a esta línea si me salen todos los proyectos que han existido dentro del grupo y yo puedo empezar a traérmelos y a seleccionarlo para vincular si acá le digo selecciono y lo vinculo si y de una vez automáticamente él me lo traería como parte de proyecto al al grupo de una vez a esa línea en particular listo si yo lo que voy es agregar una línea de investigación aquí está si el objetivo de la línea los logros de la línea y los efectos de esa línea lo del plan estratégico que hablábamos entonces me sale el plan de trabajo el estado del arte los objetivos retos y visión si los productos del grupo como les mencionaba me salen colecciones científicas productos de formación productos vinculados eventos vinculados redes vinculadas y proyectos vinculados si estos aquí fueron los que nos detuvimos en algún momento con los productos de formación si tengo de programas académicos de doctorado de maestría entonces veamos estos si si yo voy a agregar otro programa académico entonces yo le voy a decir voy a agregar otro allí si y entonces le digo cuál es el programa académico cuál es la fecha del acto administrativo el número del acto administrativo y la institución que quiero aquí perdón listo ok productos vinculados si entonces él me va a mostrar aquí todos los productos que tiene vinculados el grupo yo los puedo ordenar tal cual se hace en el CBL igual para que me muestre desde los más nuevos hasta los más antiguos y así sucesivamente si si quiero vincular nueva producción o vincular la producción que tiene toda un investigador por ejemplo pasa bastante en los nuevos o cuando el investigador tiene bastante producción simplemente lo busco completo me sale toda y de una vez me la traigo por vinculación en bloque si yo selecciono acá el investigador me dice la producción que esta persona tiene y yo me traigo todo este bloque le digo aceptar selecciono todo lo que va a darme esta persona aquí me da cuenta cuál es la producción que tengo de esa persona registrada o vinculada ya en el grupo y cuál es lo que ella ha generado ya que yo no tengo vinculado aquí hay que tener en cuenta bien cuál es la producción que ese investigador nos va a dar para nuestro grupo teniendo en cuenta que algunos investigadores desarrollan actividades en varios grupos de investigación ¿sí? Yo soy hincha de Santa Fe y yo soy hincha de Millonarios Yo soy hincha del Bucaramanga según la propaganda que está corriendo por allá atrás si alguien tiene el micrófono abierto listo si yo lo que voy a vincular es la producción de un producto específico busco ese producto específico dentro de el investigador y lo selecciono y me lo trae ¿sí? ¡ay! internet ok listo aquí está ¿sí? entonces busco ese producto que yo voy a vincular y simplemente le digo vincular ¿listo? eventos vinculados listo estos eventos entonces tienen que ver con todo la cantidad de eventos que de pronto se hayan realizado y que se vienen de cada uno de los de los investigadores amarrados ¿sí? igual si voy a buscar un evento entonces le digo vincular el evento y me lo traigo donde el grupo haya sido organizador del evento y demás ¿sí? ¿dónde estamos? listo las redes vinculadas ¿sí? me da cuenta de cuáles son las redes que están operando en este momento en el grupo le voy a decir vincular una red y me dice ¿de quién se la va a traer? entonces vamos a decir que de Miguel búsqueme si Miguel tiene redes ok listo redes vinculadas y veo que es lo que tiene Miguel ¿sí? ay no me lo trajo no debe tener ninguna por eso me volvió al mismo punto a ver voy a traerme a otro o ya la tenía aquí amarrada sí voy a buscar mi misma bueno algo está pasando aquí porque debería sacarme las redes que tendría esa persona para poder vincularse otra vez si es algo aquí del sistema si ah bueno listo aquí mire ah ya es que no no hay más redes de esas personas que yo busqué si iba yo a unir esta si pero ya la tengo aquí tengo que ir a mi CBLAC si para poder darle ok y que me salga acá como aceptada sí para poder vincular listo tran 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 listo redes listo proyectos vinculados aquí me sale entonces pues todos los proyectos que están dentro del grupo y algunos si yo voy a vincular uno pues le doy simplemente vincular busco de quién lo voy a vincular y lo traigo sí que son los nuevos de pronto que no han sido registrados todavía no han sido amarrados desde aquí desde el grupo ¿qué más tenemos por aquí? la colaboración entre grupos sí aquí podría yo agregar un nuevo grupo le digo cuál es el grupo con quién integrantes que yo he estado haciendo algo y aquí me saldría si encontró el grupo le digo vincular sí colaboración entre grupos listo listo yo puedo decir que estoy trabajando con otro grupo de investigación lo relaciono ¿sí? con quién y listo ok relación con empresas ¿sí? entonces aquí creo la empresa ¿te digo con quién? aquí entonces para Mariluz ¿sí ves? que de cualquier parte del planeta tierra puedes tener una relación ¿sí? ¿en dónde está ubicada el nombre de la empresa las siglas y la tiene el sector económico a la que pertenece NID obviamente en Colombia lo tenemos como el NID el número de identificación como tributario ¿sí? pero pues en otros países tienen otros otros códigos y ese sería el que le colocaríamos aquí lo de equipos robustos y especializados ¿sí? lo que les mencionaba el nombre del equipo la marca el modelo los servicios que se ofrecen con ese equipo especializado y dónde se encuentra el equipo alojado ¿sí? el verificador de información ¿sí? como les mencionaba les sale primero pues todo el la dentro de la ventana de observación la caducidad de cada uno de los productos ¿sí? y la tipología de productos dentro de las cuatro categorías y subcategorías dentro de ellas ¿sí? listo y empieza a salir toda la información que se tiene de cada de cada uno ¿sí? aquí si se dan cuenta pueden consultar si tienen o no tienen certificado ¿sí? y así sucesivamente con cada uno de los de los espacios o tipos de productos que que existen ¿sí? tal cual por cada uno de los productos listo tengan en cuenta que ustedes pueden generar pdfs precisamente o bajar esta información en formato cdls para que los puedan llevar a excel y hacer un seguimiento también ¿no? igual que así como extraer la información de su cdlac para efectos de simulación que estamos haciendo dentro del proceso de medición pues también se puede hacer con el el group lab perdón pues esto es lo que se ve normalmente si yo lo consulto desde afuera ¿sí? resultados de convocatoria aquí es donde se generan precisamente pues los perfiles de cada uno de los grupos de investigación y me va indicando en donde es que yo voy a quedar categorizado de acuerdo a mi gran área de conocimiento y de el nivel de producción que haya tenido y los indicadores adicionales que se requieren para poder quedar clasificado como les decía en este momento pues nos miden con otros tres indicadores adicionales de grupo de investigación aquí va dando cuenta de todos los productos que se tienen ¿sí? y me va diciendo cuánto fue el puntaje de cada uno para generar ese perfil ¿sí? que cumplen con el nivel de existencia las solicitudes de aclaración que ya saben en qué momento es que toca hacerlas ¿cierto? y obviamente pues con argumentos claros y pantallazos y soportes del proceso en este momento hasta que uno no quede participando en la convocatoria pues no puede acceder a este recurso adicional las aclaraciones adicionales también se van por los PQRs el sistema de PQRs que tiene mi ciencia ¿sí? ¿listo? no sé qué más aquí hay un enlace al manual de usuario pero como les decía pues no está actualizado pero igual da cuenta bastante de lo que de lo que pueden ver o no dentro de la plataforma que es este este es el manual de usuario ¿sí? ¿sí? ¿listo? ¿dudas? ¿preguntas? ¿incertidumbres? ¿los escucho? ¿los escucho? ¿los escucho? ¿alguien ahí? perdón hola Carolina si no yo creo que por mi parte o claro me quedé sola hablando aquí estamos reflexionando todo pero bien está bien reflexivo a las casi 4 de la tarde de un jueves no 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 lo que pasa es que acuérdate que estamos escuchando por un lado y por otro también nos toca atender dos reuniones al mismo tiempo ok ok tranquilos listo preguntas incertidumbres algo adicional maravilloso es too much information cierto totalmente es cierto ya déjanos reposar esta información para después tener otro poquito más ok igual como saben estamos disponibles en la dirección de investigaciones y el equipo que está siendo parte del proceso de medición de grupo de investigadores estamos prestos a atenderlos a ustedes como directores de grupo pero también como investigadores de nuestra universidad como saben cualquier duda o inquietud que tengan acerca de soportes o de productos en particular pues pueden escribirnos al correo de productos arroba unad.edu.co que es el que se creó precisamente para procesos de certificados pero también para que ustedes puedan abordar algunas inquietudes que tengan igual nuestros canales adicionales pues los míos siempre están abiertos tanto mi correo electrónico como mi teléfono que ya lo tienen que ahora uno atiende por whatsapp también todas las dudas e inquietudes más rápidamente igual los de Claudia Taxco que también lo tienen que es la persona que está acompañándonos en este proceso desde la dirección de investigaciones María Lucrecia que también ha estado acompañándonos en este proceso María Lucrecia Luna desde el área de salud se nos van a unir dos personas las cuales les vamos a ir informando en el momento en que se unan porque van a estar de pronto localizándolos a ustedes para empezar a brindarles un acompañamiento más exhaustivo y digo exhaustivo en la medida en que en que pueden alivianar sus cargas estas personas porque van a tener unas unas actividades que les van alivianar ustedes las cargas en cuanto a subir soportes dentro del sistema en el diligenciamiento de alguna información que necesiten ¿sí? y además el análisis de pronto de algunos productos que ustedes requieran la gestión de certificados entonces les vamos a estar informando y presentándoles a esas dos personas esperamos la próxima semana para que puedan estar de una vez estableciendo contacto con cada uno de ustedes ¿sí? Creo que no hay más una cosita aunque ya se resolvió aquí la sí aunque ya se resolvió aquí la duda con respecto a los semilleros es una pregunta muy recurrente en esta semana ya me la han hecho tres veces de que ahora no pueden registrar los semilleros entonces no sé si sería importante como que hicieran una nosotros hacemos un mensaje Juanca hemos visto que más que un correito masivo para todos lo que nos ha funcionado más son los grupos de WhatsApp ¿sí? obviamente utilizamos los dos canales pero nosotros hemos estado por ejemplo algunas algunas mejoras en el proceso de certificaciones para algunos productos se dieron a conocer por vía WhatsApp y de una vez la gente los cogió ¿sí? pero adicional en la página web ¿sí? del portal de investigaciones en la sección precisamente de la convocatoria medición hay una sección de preguntas frecuentes en la sección de preguntas frecuentes nosotros hemos estado registrando todas las preguntas con su solución ¿sí? con eso si yo de pronto tengo alguna inquietud voy primero y veo allá a ver si no tengo que recurrir a nadie antes de y sería como la forma más rápida de solucionar la inquietud que tenga si no está registrada dentro de preguntas frecuentes entonces puede utilizar cualquiera de los canales que tenemos disponible para poder acceder a responderle su inquietud muy bien gracias bien muchísimas gracias a todos por haber venido por haber participado de esta sesión precisamente en referencia al grupo y cómo aprovechar realmente los productos que tienen dentro del grupo de investigación y cómo dar cuenta realmente de lo que se hace dentro del grupo ¿sí? espero entonces que esta sesión les haya servido tanto a los directores del grupo como a algunas personas aquí como tú Juanca que solamente eres investigador pero también eres coordinador ¿sí? de investigación dentro del área de ciencias administrativas y contables entonces desde allí creo que también puedes dar algunas directrices si te llegan a abordar a ti primero ¿sí? entonces muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde muchas gracias muchas gracias feliz salve para todos muchas gracias un saludo gracias gracias hasta luego chau Gracias.